Hola, ¿qué tal? Hola, hermosa comunidad, Yovel, un fuerte abrazo, bendiciones. Mi nombre es Víctor Hugo Molina Montes y mi esposa Norma Valadez Ramírez. Hoy tenemos una paracha muy linda, muy interesante y bueno, espero que sea de mucha herramienta importante para sus vidas, para sus almas, para sus familias. Hola, buenas noches, saludos desde México, Playa del Carmen, con mucha alegría de poder compartir este tiempo con todos ustedes. Para nosotros es un privilegio poder estar en este tiempo, en comunidad y desde casa. Pues, la paracha que nos tocó compartir el día de hoy es la paracha Beshalach. Y nosotros hemos encontrado algunos puntos muy importantes que forman parte de nuestra vida. Y no nada más a nivel histórico con respecto al pueblo, sino también en nuestra vida diaria, en la forma en que el Señor, pues, va tratando nuestra vida y cómo nos va llevando en ese proceso de dependencia con Él, de cortar con todo aquello que en algún momento nos esclavizó para llevarnos a ese proceso de libertad. Es correcto. Es correcto. Sí, es una paracha muy interesante donde vamos a ver, platicaba con mi esposa, hay varios puntos importantes, pero en especial la parte del temor, por ejemplo. El temor, el temor, el cómo enfrentar a veces esa verdadera fe ante nuestro Padre, que es tan importante, que cómo debemos de estar muy claros de cuando estamos en una situación tan difícil, que no es fácil para nadie, ya iremos platicando ahorita, cómo tener esa confianza y esa confianza y esa fe en nuestro Padre de que Él va enfrente de nosotros y nos empuja y Él enfrente esas batallas. Entonces iremos leyendo un poquito, queremos hacerlo de una manera natural, de una manera ligera, lo que Dios, nuestro Padre nos ha demostrado y bueno, poderlo compartir con todos ustedes. Pues en nuestra paracha, en el capítulo 13, 21 de Éxodo, queremos hacer hincapié en estos versículos, dice, El Eterno iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para hacerlos guiar en el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que marchasen de día y de noche. Él no quitaba la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche de delante del pueblo. El hincapié que queremos hacer al respecto de este versículo es que el Señor siempre se iba mostrando al pueblo, siempre iba ahí resguardándoles, tanto de día como de noche. En el capítulo 13 lo está afirmando de esa manera y en el capítulo 14 el Señor habla cosas bien interesantes, ¿no? Porque aparte le dice al pueblo a través de Moisés, yo reforzaré el corazón del faraón y él los perseguirá. O sea, les está dando el antecedente de todo lo que va a suceder, pero aparte les dice, y me glorificaré a través del faraón. O sea, el faraón que para nosotros como creyentes representa toda esa parte de la persecución, de los miedos, de los temores, o algunas veces hasta nuestro propio pecado, ¿no? Y el Señor dice, y me glorificaré a través del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el eterno. Exactamente, platicaba con mi esposa, el faraón definitivamente viene a ser todo, todo lo que sucede en la vida de cada persona que no, que es del mundo, lo que ya conocemos como el mundo, ¿no? Los miedos, los problemas, todas estas situaciones que a veces nos confrontan y nos ponen a prueba. Pero, ¿cómo el Señor va a estar con nosotros siempre? ¿Cómo siempre nos va, nos está hablando continuamente de no tener miedo, que nos abandonemos en Él, ¿no? No es nada fácil, definitivamente, yo sé que hay muchas historias, hasta han compartido tantas historias de momentos tan duros, pero precisamente el faraón va a hacer eso, va a representar todas estas, el mundo completamente, cuando nos llega hasta el agua, ¿no? Que lo vamos a ir viendo ahorita, ¿no? Cuando sentimos que no podemos respirar, viene esa salvación, vaya la redundancia. Y en el capítulo 14, versículo 10, dice, el faraón se hizo acercar, los hijos de Israel alzaron los ojos y es aquí que Mitzray marchaba tras ellos, por lo que tuvieron mucho miedo, lo que decías acerca de cómo a veces nuestras debilidades, nuestro pasado, nuestras fallas, nuestros propios temores nos pueden paralizar, ¿no? Nos llevan a que eso nos, a que Egipto nos sobrepase, ¿no? Dice, y los hijos de Israel clamaron al Eterno, dijeron a Moshe, es por falta de tumbas en Egipto que nos tomaste para morir en el desierto. Y viene ahí ese juego de emociones, porque no solamente nuestros temores, ¿no? Empezamos a darle más oído a la duda, ¿no? Porque le empiezan a reclamar. Entonces viene ese hablar mal, esa verborrea, ¿no? De quejas, porque empieza el pueblo a quejarse, pero decimos, ay, es que cómo se quejó el pueblo. Pero también nosotros, sin darnos cuenta, caemos en eso muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos? Yo podía pensar que todos los días nos encontramos en situaciones así, en situaciones de queja, de buscar, hasta parece que buscamos esa parte de, se nos olvida completamente que el Señor nos da todo y nos empuja y nos cubre, nos habla. Y volvemos a caer en esa situación de temor, de miedo, y empezamos, va a sonar un poquito feo, pero como a confiar más en el temor de lo que está sucediendo. Sí, porque... Y no estamos siendo valientes para, para, para sacudirnos eso con fuerza y decir, no, yo tengo, yo debo de tener fe en lo que mi padre me está llevando, ¿no? O me está hablando. Tener toda esa fortaleza en la, en la emuná. Y ellos le dicen a, a, a Moshe, ¿no? Dice, pues, mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Te das cuenta? O sea, o sea... A esta parte me refería cuando estamos confiando otra vez en lo, en lo, en lo terrenal. En lo que el Señor no quiere, que quiere que seamos, que nos separemos de eso completamente. Y entonces, cuando escuchamos aquí al pueblo refiriéndose a querer regresar otra vez a, mejor hubiéramos estado allá, mejor hubiéramos ahí estado oliendo la, pues, la carne y todo lo que es del mundo, estamos demostrando debilidad y falta de, de esa fe, ¿no? Claro. En el versículo 13 del capítulo 14, Moshe le dice al pueblo, no teman, manténganse quietos y verán la salvación, la salvación, el Yeshua, que el Eterno hará hoy por ustedes. Así, pues, así como ustedes han visto hoy a los egipcios, no volverán a verlos jamás. El Eterno peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. El Eterno dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel y que partan. Y algo que me llama mucho la atención en esta parasha, que es increíble, ¿no? O sea, todo el tiempo el Señor está diciéndole, yo voy con ustedes, yo peleo por ustedes, yo voy, o sea, adelante, arriba, abajo. O sea, soy todo en su caminar, jamás los voy a dejar solos. Lo único que pido es que se callen de tanta queja, que crean lo que yo les estoy diciendo, porque el Señor, hay una parte donde manifiesta que el mismo faraón y que los mismos egipcios van a creer en lo que él está diciendo, ¿no? Y si todo ese pecado, todas esas dudas, todo eso representa a Egipto, entonces, ¿cómo podemos entender que hasta eso que nos persigue puede tener miedo de Hashem? Puede tener miedo, puede temblar delante de él y nosotros le tememos a eso que nos persigue. Cuando tenemos al ángel del Señor que marcha con nosotros, dándonos él su palabra y que no es su nombre, ¿no? Dice aquí en el capítulo 14, versículo 19, el ángel de Dios que marchaba delante del campamento de Israel, se desplazó y marchó detrás de ellos. La columna del nube se desplazó de delante de ellos y se situó detrás de ellos. El Señor todo el tiempo, todo el tiempo manifestándose. El Señor todo el tiempo, hablándonos, diciéndonos, está atrás, está delante. Se me hace muy interesante, puesto que poder entender esa parte y de verdad creerlo. Yo, por ejemplo, que me dedico un poquito a la preparación física en el lugar del trabajo, cuando uno va entrenando a una persona, pues tiene un proceso. Y ese proceso lo veo claramente aquí en la misma palabra del Señor, ¿no? Cómo él nos va dando todo el tiempo, diciéndonos, no temas, yo estoy contigo, voy frente, atrás, yo te voy a dar las herramientas, la armadura. El Señor nos equipa completamente de todo para que lo único en lo que tenemos que creer y ir es en confianza. Tener esa seguridad de enfrentar, pero al final el Señor es el que va a estar en la batalla. Sí, o sea, es que él ya, desde el momento en que levanta a Moshe para esta misión tan importante que era llevar al pueblo en libertad, él ya está dando su palabra. Y todavía Moshe le pregunta, bueno, y si me pregunta al pueblo quién me mandó, pues él le dice, soy yo, o sea, yo, sea quien más que yo, el gran yo soy, ¿no? Dicen en Éxodo 3.9, o sea, cómo el Señor escucha desde que presta su oído a lo que nosotros estamos viviendo y cómo él dispone, dice Éxodo 3.9, El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moshe respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El Señor está diciendo, yo, yo voy contigo, yo voy con ustedes, no tengas miedo, ve, preséntate. O sea, Faraón es su nombre, ¿por qué le tienes miedo? Yo soy el Señor que voy contigo, ¿no? El Eterno, también en Éxodo 6 nos da luz sobre la relevancia de lo que habría de vivir el pueblo en ese proceso del Éxodo como una señal de redención. O sea, él va dando señales todo el tiempo, ¿no? Y esta parte de Éxodo 6 a mí me impactó mucho porque el Señor da como esas marcas y esos sellos así, ¿no? Dice, lo voy a leer, dice, Éxodo 6, 4 al 8, dice, también establecí mi pacto con ellos. Está diciendo, establecí un pacto. O sea, créeme, créeme, porque yo establecí un pacto, no fue como que solamente lo dije, sino que todavía lo pacté. Dice, establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Así mismo, y aquí hay otra parte, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Establecí un pacto, escuchó el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto, dice en el 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo, el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido con grandes juicios y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob y yo se las daré por heredad. O sea, está hablando que establecí un pacto. Luego, cuando el pueblo pues se aleja y ellos olvidan el pacto, el Señor se acuerda, ¿no? Porque escucha el gemido de ellos y se acuerda de ese pacto. Dice, les da su nombre, los saca de debajo de las tareas pesadas, los libra, los redime, los toma, se vuelve su Dios y los quiere llevar para meterlos en su tierra, en la tierra que el Señor había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros permanezcamos en emuna, en confianza, en esa fe, de que Él, si ya dio Él esa promesa, si Él ya dio esa palabra, nosotros dejar de quejarnos y simplemente confiar en lo que Él quiere que hagamos, que es esperar en Él, confiar en Él, ¿no? Activar esa emuna todos los días, cuando salimos al trabajo, cuando estamos en nuestra casa, cuando tenemos cosas por hacer. Cuando suceden cosas en el día a día, ¿no? Puede pasar, pasan. Yo me he dado cuenta que pasan cosas todos los días, todos los días hay pruebas. Y es ahí donde tenemos que poner la fe, esa fe verdadera de la que nos habla, de lo que nos habla el Señor, ¿no? Entonces, no es fácil, definitivamente esto es un entrenamiento, pero poderse sacudir todo ese temor, todo ese miedo, nos va a hacer dar ese paso importante de emuna. Claro, pues vemos el mismo ejemplo en Moshe, ¿no? O sea, precisamente cómo describe muchas de nuestras emociones y sentimientos con respecto al crecimiento de nuestra emuna. O sea, Moshe lidió con muchos problemas de temor para sacar al pueblo, pero también en ese sacar al pueblo, también él salió de ese yugo, ¿no? Entonces, él estaba pues experimentando esa faceta con el pueblo, ¿no? O sea, tuvo ese miedo al faraón, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya había matado a un hombre, Moshe se sentía perseguido por el faraón, la culpa por haber matado a ese hombre. Inclusive, esposita, si te vas un poco más atrás, desde que el Señor lo elige, él tenía miedo. Dice, dice, ¿quién soy yo para ir y hablarlo? O sea, ya está viendo desde el principio, desde que el Señor lo llama, él va a tener miedo. ¿Quién soy yo para ir? La falta de autoestima, ¿no? La falta de autoestima, la falta de seguridad, la falta de... De no soy digno de estar contigo. Y aparte recordemos que hasta había... Tenía una carga ahí de que había matado a un hombre, Entonces, no era fácil, obviamente, pero fue siendo... Fue el Señor llevándolo y dándole esa confianza, esa fuerza. Claro, porque pues aparte de que el Señor quería esa redención para el pueblo, quería esa liberación, esa redención, pues también estaba dándole esa sanidad a Moshe, ¿no? Y aún a través de todas estas pruebas está levantando un liderazgo, pero también está ese propósito de llevar al pueblo, ¿no? O sea, pero todo va así súper ligado, ¿no? O sea, el hecho de la sanidad, el hecho de quitar todos esos miedos, de quitar todos esos ídolos, de quitar el pecado, ¿no? Entonces, lo lindo de toda esta parasha es todas esas promesas del Señor para que pudieran ser testigos, no solamente ellos, el pueblo, sino también aún los que los percibían, ¿no? Entonces... Increíblemente, ahorita que lo mencionas, las generaciones. Sí, también las generaciones. O sea, tú que estás viendo esto y nosotros que estamos compartiendo esto que el Señor nos permite, ¿hasta dónde y hasta dónde va a llegar impactando todo esto que nuestro Padre nos hace? Claro. Ajá, y vemos en este proceso, pues, que el Señor da instrucciones, detalla, ordena, anima, todo para que el pueblo crea, ¿no? Y aún los egipcios, pues, quedaran maravillados ante el poder del Señor. Y vemos que sí, o sea, ciertamente llegan a temer que hasta entregan ellos solitos los tesoros, ¿no? Entonces el pueblo se va así cargado de tesoros, se va cargado de todo lo que el Señor prometió, porque Él dijo, van a salir de aquí ricos y todo tal cual, ¿no? Entonces, viene otra parte donde el Señor después, quizá lo difícil no fue sacarlos de Egipto, ¿no? Ya después era trabajar con esa actitud de esclavos del pueblo, ¿no? Sí que va a ser otra historia muy interesante ahí. Bueno. Sí, este, el pueblo y su actitud de esclavos. Y aún cuando el Eterno ya los había liberado, pues, ellos en todo ese caminar, pues, empezaban con la queja avanza, ya no había nada que los atara, ¿no? Porque, pues, el Señor ya les había dicho, salgan de aquí, salen con riquezas, los lleva, los sana, este, están en ese proceso de caminar, el Señor los lleva a la orilla del mar. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo el pueblo y su actitud de esclavos, o sea, esa, esa vestimenta de esclavitud. El pensamiento. La van a seguir, y la van a seguir llevando durante todo esos 40 años, ¿no? Va a seguir cargando con una, con una mente de esclavitud y el Señor va a volver otra vez a, a inyectarles esas dosis de motivación, de, de, de quitarse ese, ese temor al, al, al faraón, ¿no? Así es. Eh, entonces yo cuestiono, ¿no? A veces, cuántas veces nosotros tenemos esa actitud de, de que el Señor ya nos, nos trajo en redención, ya nos liberó, y luego todavía seguimos con esa actitud o pensamiento de esclavitud, ¿no? Eh, el Señor nos dice, camina y mira lo que yo voy a decir, voy a hacer con los que te perciben, ¿no? O sea, con el pecado, el pasado pecaminoso, con nuestros temores. Las debilidades. Ajá. Eh, las personas que nos atemorizan, ¿no? Porque a veces en el trabajo, en la escuela, eh, los vecinos. Una demanda, algún problema que, que tenemos, algún vecino que a lo mejor no tenemos buena relación, en fin, se va a presentar de, de muchas maneras ese tipo de, 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 de retos, de pruebas, ¿no? Sí, en este, en este trayecto que nosotros venimos caminando, así como el pueblo, pues no venimos caminando solos, ¿no? El Señor siempre se ha presentado en nuestra casa y nos ha dado comida, nos ha dado casa, nos ha dado calor, nos ha dado todo, ¿no? Así como con el pueblo se presentó de todas las formas, ¿no? Y él dijo, yo seré quien seré y soy el que soy y seré quien tenga que ser, ¿no? Y así se presentó de todas las formas, como maná, como, eh, el ángel protector, eh, calor, como sombra, como luz y como agua. Increíble. Y aquí me llama también la atención el agua, porque se presenta esta, eh, atravesar el mar de juncos, o el mar rojo, como está escrito en la traducción, este, y me llama mucho la atención que, que en esta parasha, pues se manifiesta el agua de diferentes maneras, ¿no? Así, este, y es muy interesante porque también el atravesar el mar, es llegar a otro lugar, ¿no? Y como el Señor abre el mar y los lleva, y esa parte me recuerda mucho también a cuando el Señor está en la barca con los discípulos, y les está diciendo que van a llevar, que van a ir al otro lado del lago después de haber alimentado a las multitudes, y el Señor les dice que los quiere llevar al otro lado, ¿no? Aquí en Juan 3, ¿no? Está aquí en Lucas, Lucas 8, 22, dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban, y vinieron a ir a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? El Señor le estaba dando ahí la, les estaba diciendo, vamos del otro lado, ¿no? Pero los discípulos tuvieron miedo y entonces eso me recuerda cuando está el pueblo exactamente ahí en el mar y el Señor ya había dado la promesa que los iba a llevar a la tierra que él había dado a sus padres y si para eso tenían que atravesar el mar, pues tenían que atravesar el mar, o sea, ¿dónde estaba el miedo si el Señor estaba dando su promesa de que él estaba ahí? Ya los estaba sosteniendo, les estaba dando todo, ¿no? Pero también en cierta manera todo esto me recuerda un poquito el proceso de la, como de la tevilá, ¿no? De cuando tienes que sumergirte todo y dejar el Egipto que viene atrás de ti y que el Señor barra para entrar a la tierra a la tierra que barra con todo eso para poder entrar a la tierra prometida, ¿no? Y este, tenemos esa parte que dice en Juan 3, 5. Juan 3, 5 dice, respondió Jesús, respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sí, justo así como ese proceso de llevarlos y atravesar el mar, ¿no? A mí, cuando el Señor nos dio este versículo, me impactó mucho porque yo dije, ay, o sea, fue como, como esa, esa tevilá que hizo todo el pueblo, ¿no? De atravesar el mar, ok, nos embojaron, sin embargo, atravesaron, pasaron por todas esas entrañas del mar y tú ayer mencionabas que hasta te recordaba un poquito, Juanás, ¿no? cómo llega a esas entrañas de la ballena, ¿no? Y todo eso que perseguía al pueblo, que eran los egipcios, todo lo que representa, queda barrido, queda en el fondo del mar, precisamente, como era. hay un pasaje muy interesante donde precisamente cuando el pueblo de Israel cruza, el agua se va a encargar de destruir el Egipto, destruir todo lo que nos va a limpiar, literal, va a limpiar y va a hundir todo esa, todo ese estado enfermo del, 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 del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, y eso me hacía recordar también, perdón que te interrumpa, el pasaje donde el Señor va a endulzar el agua, ¿recuerdas ese pasaje? donde. Están en el mar. Están en el mar y que, en el mar. Ajá, y que, y que van a, van a, le van a decir a Moisés que tienen mucha sed y bueno, el Señor va a mandar a endulzar el agua y va a volver otra vez a llamarle al pueblo una pequeña llamada de atención de otra vez con respecto a la, a la, a la obediencia, a la emuná, a la fe, ¿no? Entonces, a veces, también nos damos cuenta que la paciencia, el ser paciente, el entender que, que el, el, las pruebas nos van a fortalecer, pero tenemos que ser fuertes, tenemos que tener, no tenemos que tener duda, por nada duda de que va a venir algo mucho mejor cuando, cuando pase esa, esa pequeña tormenta, ¿no? Pero, con mucha fe. Exacto. Sí, porque, está escrito en Éxodo 14, 27, dice, entonces Moshe extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al oír, al huir, se encontraban con el mar, el señor derribó a los egipcios en medio del mar, tal cual como nuestros pecados, como nuestras fallas, como nuestras debilidades. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos y no quedó ninguno de ellos y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó el señor aquel día a Israel de la mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el señor ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió al señor y creyeron al señor y a Moshe su sierro. Esto también me recuerda a ese versículo donde dice que si nuestros pecados fueran tan rojos como la grana que el señor pues los va a desechar, ¿no? O sea, la relevancia de esta parasha de creer que pues el señor mismo fue tras los egipcios o aunque los egipcios nos hayan perseguido, el señor tiene esa capacidad de quitarlo de nuestra vida, ¿no? El señor dice que él es precisamente agua pero ya no como esa agua a la cual nosotros debíamos temer cuando íbamos huyendo de esos pecados, ¿no? Ahora es un agua que trae a nosotros vida, que trae gozo, que trae paz, ¿no? O sea, nos pide que no nos desconectemos como cuando los discípulos se dejaron de escuchar su voz, tuvieron miedo, tuvieron esos temores, tuvieron esas cargas, nos está pidiendo que confiemos en él porque nos quiere llevar del otro lado y el otro lado puede significar mucho aparte de la salvación, o sea, la misma tierra, esa tierra de la promesa que siempre ha sido el propósito del señor, llevar a su pueblo hasta ese lugar. Entonces, pues queremos orar, queremos dar gracias al señor y cerrar con este versículo de Deuteronomio 4.13, dice, el señor les dio a conocer su pacto, el señor les dio a conocer su pacto, los diez mandamientos, los cuales escribió en dos tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. En aquel tiempo el señor me ordenó que les enseñara los preceptos y las normas que ustedes deberán poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Y pues queremos dar las gracias al señor y a la familia Yubel por este tiempo que nos permitieron y que nos recibieron en sus casas y que también para nosotros ha sido muy importante tenerlos en nuestra casa, compartir este tiempo y pues cerrar con una oración, mi esposito. Bueno, pues muchas gracias y bueno señor te damos gracias por tu palabra, por tus receptos, tus pactos, tus mandamientos, señor. Que podamos padre cada día ser más valientes señor, que seamos no temerosos, que tengamos la claridad señor en el nombre de tu hijo Yeshua de que nuestra fe de que tú estás siempre con nosotros, que tú nos acompañas señor, que no nos abandonas, que no tenemos que temer a nada padre, porque si vamos obedeciendo señor, si vamos caminando de manera incorrecta y que no te ofende señor y que todos los días tratamos de ser siempre mejores señor y cuando vienen algunas pruebas o sucede algo padre, tú estás con nosotros señor, tú nos fortaleces padre, te damos gracias señor porque nos enseñas y nos hablas todos los días señor, te damos gracias padre porque podemos entender y podemos estar seguros señor de que no nos abandonarás a ninguna prueba difícil señor, gracias en el nombre de tu hijo Yeshua padre, esposa, gracias señor por este tiempo, gracias por ayudarnos a recordar que tú has dado tu palabra y que eso es lo más importante y que debe ser lo que motive nuestra vida, que fortalezca nuestra emuná, saber que que nuestro rey Yeshua caminaba con nosotros así como estuvo con los discípulos en la barca en ningún momento nos ha dejado, jamás nos has abandonado mi amado señor Yeshua, estamos completamente agradecidos y que a partir de este tiempo si no habíamos tenido esa conciencia que podamos caminar todos los días de nuestra vida en esa conciencia que tú vas derribando a todos los egipcios que quieran venir a condenar nuestra vida o señalarnos o causarnos mal señor, que es más grande el que está con nosotros que el que está allá afuera, te agradecemos señor en el nombre poderoso de Yeshua, amén. muchas gracias Gracias. Gracias por ver el video.